¿Está grabando ya? ¿O sea? ¿Poni o no está grabando? No sé... Si... ¿Cómo pasa? ¡Ay! 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 Que se pone la hoja ¡Más alto! ¡Vamos ahora, ¿no? ¡Que lo que va ahora! ¡Más ahora, Sara! ¡Que lo que va ahora! ¡Mamá! ¡Ahora vamos! ¿Son esos? ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Este video lo ha de nada! ¡Mamá! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! El camerejo enfurece a oír el ruido... ¡Este marcha! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya devuelve! ¡Vaya, para atacarse de esta... ¡Vale! ¡Vaya, salvada familia! pero que se levantan si no vais a ganar no vais a ganar hala, hala, venga hala Lorena Lorena no saben, o sea, no saben Lorena, linda plaza la línea hala, 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 venga malgasto confeti gasto tonto confeti al calvo ese la anda treten a ese mira, mira, lo voy a empotar a ese hombre, al pobre hombre este le han tirado cuatro confetis de la cabeza le voy a contar el chiste a la cámara, ¿cuál le cuento? el de los últimos un mural voy a contar un chiste se abre el telón y se ve un cine lleno de gitanos pero en la última fila son policías se baja el telón, ¿cómo se llama la película? los últimos la cara la cara de júbilo es que no haya hecho gracia es que es humor inteligente mira creo que ya para ah, no ¿cómo paro? dándole hay dos botones la cara de júbilo la cara de júbilo la cara de júbilo